Resumir superación Procurar o evidenciar Que soy tu recurrente pensamiento Se puso el sol entre las candidatas Paredes tristes de papel Que perfumaban dióxido a mi almohada Lugió el horror de sus miradas Y me incrustó en la piel la perversión De perseguirte aunque no quede el alba La paternal sin nuestro rastro La algarabía que le arrebatamos Después de haberse la flor empebrado Despide astigo el empedrado Y así hacía algodón con cada aliento Que un diablo relojeaba Desde el umbral Anidado en tu recuerdo Un hombre ligero Pudo pasarme algo mejor Sin llevar para un gran milagro De tu perfección Tu amor trazaste ni el terror Yo prometí Yo prometí Darte a los perros Se me hizo tarde Puede ser o no Tal vez no fuimos más Que los intento O la expresión más infernal En el encuentro de dos cuerpos Te salen de dos cuerpos Te salen de dos cuerpos Te salen de dos cuerpos Sin más sangre, son iris operación Procurando evidenciar Que soy tu recurrente pensamiento Hoy asistí a tu cuerpo Patética tu forma de Menospreciar tu más amado mundo Anilidad en tu recuerdo Comprendido Pudo pasarme algo mejor Sin embargo, al gran milagro De tu perfección Lo abordazaste en el terror Si eras un cisne azul en el cantador ¿Cómo es posible que tus alas no Pudieran navegar por otro cielo? Y aunque te ahogaste en tu moral Yo prometí mal En los piesos En los pies, en las vendedoras Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video